Música Buenos días chicos Ya sabemos que hoy esperáis El vídeo diferente El reto o algo Pero nos es un poco como complicado ¿Vale? Porque bueno Tenemos que venir a hacer unos recados Tenemos que haber dejado el vídeo grabado Ya lo sabemos antes Pero ya os explicamos el otro día Que tenemos un poco complicada la vida ahora mismo Entonces nos hemos venido al de Caldón Porque ayer el Oscar Se fue a comprar unas camisetas Y no se las probó ¿Eh? Qué manía tenemos de ir a comprar la ropa Y no probárnosla en el sitio Pues esto es lo que pasa Que a la siguiente hay que ir a cambiarla Y nada Vamos a cambiar ¿Puedo? Hay que ir hoy porque ¿Por qué? Tiene que usarla Claro porque tiene que usarlas esta tarde Entonces por eso Que se las tendría que haber probado ayer Bueno vamos a comprarla A probar O sea A cambiar las camisetas Y después nos tenemos que ir al hospital O sea que nada Esto es lo que toca Vamos a cambiador Pero te falta pared Si no hay apenas pared Ya verás tú Pero ¿Dónde vas a escalar? Te estás pasando de alto Vamos Vamos a buscar Vamos a buscar la ropa A ver La cima de la montaña Salta más grande Salta más Toma ahora sí Ay casi Venga Colchoneta gratis Mejor que ir a la feria Lo que pasa que Entre que le falta un palo Como dice la Yusuf Que está lleno el suelo Pero yo creo que es el palo de aquí Que se no hace nada más Que aguantar la red Y suena un poco raro ¿No? Mira Te falta aceite ¿Qué? Y eso de que te sientas Y te levantas ¿Te sale o no te sale? Mira ¿Os acordáis de esto? A ver Te falta un poco de fuerza A ver Ahora sí Salta y después salta Tienes que saltar más No, salta así no O sea que saltes un poco Dice la Yusuf ¿No? Salta un poco Así No Mira, salta dos o tres veces Salta un poquito Así Y después ya te sientas Pero súbete de pie No te sale, ¿no? Venga, la última Ahora Ya hemos salido del hospital Estamos súper indignadas Porque el parking es privado Te cobran un pastizal Porque hemos pagado ahora Dos euros con 50 Y no está una hora Las plazas de parking Bueno, esas son grandes Pero mira Allí hay tres plazas Y caben dos coches No me han estado ni una hora No me han estado ni una hora ¿Verdad? Y encima Y encima Con todo lo que te cobran No tienen ni los fluorescentes puestos O sea, nos estáis viendo más o menos bien Porque tengo la ISO De la cámara baja Pero es que Tienen un fluorescente De cada cuatro Enchegados ¿Eh? Uno enchegados Tres apagados O sea, que no se ve nada Indignación máxima Con los parkings públicos De los hospitales Sobre todo con el del Tauri Bueno, el único que Es el que venimos nosotros Pero bueno, da igual En el de Tauri También te cobran Y en todo el lado Tengo cien euros No, cien euros no El hubo esto ha pillado cacho De todo el mundo Porque cuenta Se cuenta Se cuenta No, ¿cuánto tienes? Cuéntalo bien ¿Qué te ha dado? La yaya un euro El Rafael otro euro De veinte Y otro de veinte Y la mamá De cincuenta Le hemos dado A pillo a cacho por todos lados Dos y treinta, ¿no? ¿Dónde está la tarjeta Para salir del parque? Esas sonísticas Que son cien Perdona, ¿eh? No, es que yo Si no, no salgo Mira, que ayer vinimos ¿Qué pasó ayer? ¿Viniste tú? Venías tú Ah, no, antes de ayer Venimos Y la de delante Te había dejado la tarjeta Te había dejado la tarjeta En el monedero Dentro del bolso Y el bolso lo tenía en el maletero Y va en el de La que liaron Y el chico de aquí El que está aquí en la garita La estaba mirando Y era como en plan ¿Qué hacen? O sea No salían Estaban aquí como remineando Buscando la tarjeta De golpe y brazo Se baja la copiloto Saca el bolso del maletero Todavía tardaron un rato En encontrar la tarjeta Y el de dentro Estaba otro rato ¡Madre mía! Esta gente como ¡Oh, oh! Indignación, indignación ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Borroso Claro, porque Cuando está de noche No se ve muy bien Bueno, pues nada Vamos a casa Corriendo Son las doce ya ¿Ah, sí? Sí A la una Me tengo que ir yo a trabajar O sea que tengo que hacer la comida Si me da tiempo comeré Y si no Me llevaré un tupper ¿Y dónde lo come? Pues me lo comeré Cuando me toque la merienda ¿O te llevarás la comida? Claro Me llevará la comida Dentro de un tupper ¿No? No, un bocata Ah, también ¿Me puedo hacer un bocata? También Depende de lo que haga de comer Que es que encima No tengo ni idea De lo que voy a hacer Sopa ¿Otra de sopa? Ayer hice sopa por la noche Con la Nora Es que ayer El bus hizo los caras Nuestras sopas Ahora os enseño Si tengo allí la olla Quité todo el caldo Pero dejamos la olla Con las Con las peluditas Y la carne Yo quiero apio La dice ¿Sí? Le gusta el apio De la ensalada De la sopa Perdón Chicos míos ¿Qué te pasa? ¿Cómo he dicho eso? ¿Qué? Champions 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 La liga de la justicia Champions Ya estamos en casa chicos El Oscar no está Estaba durmiendo supuestamente Porque ha ido a trabajar de noche El papá tenía una reunión Tenía una reunión, ¿verdad? Oye La reunión es así Oye, será marrano Tira Madre Madre Como te pille Te doy, ¿eh? En el culo Marrano Marrano No lo quito No lo quito No lo quito No lo quito Chicos que lo veáis Bueno pues eso Que se ha ido al cole No tenía una reunión Tenían Venían los libros Y como ya sabéis Los de Lampa Nos encargamos de hacer Lo de la venta de los libros Y todo el rollo Bueno los que nos seguid Hace más tiempo Ya lo hemos explicado Seguro alguna vez Y eso Que tenía que ir a A distribuir los libros Por curso Hacen los paquetitos Para que cuando la semana que viene Vayamos a la venta de los libros Los padres vienen Nos dan el recibo De que lo han pagado en el banco Que por cierto Yo no lo he pagado Soy muy lista Lo pagaré la semana que viene Y le damos nosotros los libros Para que se los lleven a casa Y se ha cogido Y se ha ido O sea que hoy Tampoco ha dormido Apenas nada Porque me ha mandado el mensaje Lo he visto ahora A las once y cuarto O sea que ha dormido Nada Cuatro horitas De nada Y nada Pues eso Que yo estoy en casa ya Os voy a enseñar Mira a ver la olla Mi olla gigante Está ahí la carne Para tirarla Le quité el caldo ayer Y se queda Lo dejo ahí toda la noche Para que se enfríe Porque si no en la bolsa Caliente Pues como que no Se quema La bolsa ¿Qué ha pasado? Escucháis El Nino 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 ¿Eso qué es? Es el Fortnite El Fortnite Sí Es que le he dejado un ratito Digo Lo voy a dejar un ratito Que juego al Fortnite Mientras yo intento hacer la comida Que No sé qué voy a hacer En los que ha comprado Ahí Fue en Mercadona Para abrir la nevera otra vez Y miraré a ver Qué es lo que ha comprado Para hacer alguna cosita Y comer Y nada Que os iba a explicar Que hemos aprovechado Que estábamos en el Tauli En el hospital Que hay aquí en Sabadell Y he vuelto a pedir Y he vuelto a pedir otra vez Un informe de Lugo Porque los que Bueno Los que nos seguís Ya sabes que Lugo Estuvo yendo un año y medio A la psicopedagoga En el hospital ¿Vale? Porque tenía problemas De aprendizaje Y para que le ayudas un poquito Pues lo llevábamos allí A la psicopedagoga Y en el colegio Nos habían pedido el informe De todo este tiempo Que ha estado allí Haciendo pues eso De las clases Con la psicopedagoga El informe lo pedimos en abril Nos mandaron el mensaje A principio de junio Y yo iba a buscarlo hoy Día 6 de septiembre Hoy es 6 Sí, creo que es 6 de septiembre Por ahí 5 5 de septiembre Y me dice el chico Bueno, pues es que Se ha devuelto el informe El día 20 Y no sé cuánto De junio Devolvimos el informe Porque como no viniese a buscarlo Digo, vale Pues nada Lo pedimos otra vez Y me ha dicho Dice, bueno Dice, como se ha devuelto Al archivo Dice, hacemos la petición Y lo que hacen es Subirlo del archivo Dice, mañana ya lo tienes aquí Y lo puedes recoger O sea que mañana Como vamos otra vez al hospital Pues aprovecharemos Y cogeremos el informe Y nada más Que me enrollo Como una puñetera persiana Pero bueno Ya sabéis Yo soy así Voy a hacer la comida Y esta tarde Os dejo Con el Oscar La Giselle No sé qué hará con su vida Sí, ¿no? Irás con ellos Al fútbol Ya está con su cara De circunstancia A las 7 A las 7 Bueno, hoy tienen sesión Doble de fútbol Porque en un principio El Oscar entrenaba A los niños suyos El lunes, miércoles y viernes Y ahora lo han cambiado Pero para siempre Solo esta semana Bueno, no sabemos El caso es que esta semana Entrenan el jueves Y el viernes El mes del miércoles O sea, lunes, jueves Y miércoles Sí, sí Se lo dijeron el otro día O sea, tiene entreno De lugo primero Y la segunda hora El entreno de los niños Y yo cuando plega A las 8 y media Que es cuando el Oscar Acaba del entreno De los niños Los iré a buscar Porque el Oscar se coge Y se va directamente Al trabajo Volando ¿No? Sí Sí Está indignada Vamos a ver algo Bueno, vamos a poner algo Ahí en YouTube Mientras que yo cocino Yo me quedo ahí cocinando Y la Giselle Que te da un frío Te da un repelú Esta mañana iba con la sudadera Y ahí voy a ir con la sudadera Hombre, esta mañana hacía fresquete Pero ahora ya no ¿Hoy va a llover? A ver No me lo creo yo ¿Qué pone? Bueno, 30% Bueno, eso es tormenta Al igual no es lluvia, lluvia No sé Bueno, pero tampoco hace frío Que estamos a 24 grados Oh, 24 grados Para llevar sudadera, ¿no? Está tope de bien Es que me la veo sucia Otra vez, mira Está limpia Pero yo soy muy maniática Tiene una obsesión Con la ropa blanca Le ve manchas por todos lados Pues sí Pero si son sombras Ya, pero yo las veo manchas Quiero arroz Yo sé lo que tiene que ver ahora ¿Sabes qué me parece sombrar? ¿Qué? Me quedan las vendidas En unas bolsitas de arroz Que son las metas en el micro ¿Las congeladas? Sí, las de allá las tengo Ya, ¿y te gustas arroz? Sí Ah Pero así es más fácil Ya, para una emergencia Pero tampoco os da la cuenta Porque un kilo de arroz Vale 80 céntimos Y las bolsitas de arroz Y las bolsitas de arroz Y las bolsitas de arroz Si tengo mucha hambre ¿Ves? Por ejemplo Ahora que tengo prisa Tenemos prisa Te harías un arrocito así Bueno, pues las compras Apúntalo en la lista Que yo me acuerde Y si no No me acuerdo Vamos a ver esto Bueno, chicos Que... Me voy Bueno, después os veo Por la noche Me voy de ellos Vamos a comer Vamos a hacer la comida Que al final no llegamos Mira, me han quitado el reloj De ahí arriba Qué rabia me da ¿Qué hora es? Las 12 y 20 Y a la 1 tengo que estar saliendo Por la puerta Hola No, como las días Está en su mundo Al final hemos vuelto Nosotras Que hemos dicho Dejamos con el Oscar Y no Oscar no Oye mamón Me tienes que comprar el raro Ay, es verdad Ay, me cachi Le tengo que comprar el arito Lo que pasa es que no sé dónde es comprártelo Ya, yo tampoco A ver Expertas en piercings Por favor Dejadme en los comentarios Dónde le compramos un aro De acero quirúrgico ¿No? Tiene que ser Pero lo quiero ya Porque me lo quiero poner Ay, sofre Porque si me va a caer Ya, no, ya, ya Bueno, dejadme en los comentarios Dónde le puedo comprar un arito Sí De acero quirúrgico Finito Sí, finito Y lo compramos Y lo compramos Y le tenemos que comprar el del ombligo también Que quería uno blanco Pero blanco No hay blanco A ver Venga Otra pregunta ¿De dónde le compro un piercing para el ombligo blanco? Blanco Pero quiere decir todo blanco Todo blanco Con el palo blanco Las bolas blancas Si hay también de más colores Pues mejor, ¿sabes? Vale No, el palo blanco no hace falta Aunque sean las bolas blancas Porque el palo no se ve Ah, no, hay verdad Pues sí cabrán Bueno, pues decidme páginas Donde puedo comprar Polas O palos Piercings Así en general Buenos Aunque cuesten un poquito más Por lo menos que no se vaya a infectar Eso por haber Ponedle ahí un hierro asqueroso ¿No? Sí Vale Pues eso Que hemos venido nosotras Porque el Oscar se ha ido al fútbol La Giselle se ha olvidado de coger la cámara Pero Igualmente Se ha olvidado el Oscar Bueno, se ha olvidado el Oscar La Giselle y la Giselle ha visto el mensaje Cuando estaba en el autobús Entonces ya era tarde Pero menos mal que no se ha llevado la cámara Porque ha caído la de Dios O sea, he metido el móvil en la mochila de Lugo Y no se ha mojado porque Bueno, no sabía que no se mojaba Pero no se mojaba No se ha mojado porque Mira Porque ha pasado un milagrito Pero ha caído de verdad O sea, yo estaba en el trabajo Y para que se escuche Lo que está cayendo Tiene que estar cayendo mucho ¿Sabes qué ha pasado? Bueno, si nos ha inundado el almacén Solo digo eso En el campo Llovía en un lado y en el otro no Donde estaba el papa entrenando No llovía ¿En serio? En el otro lado sí Eso porque había O sea, llovía muy poco Muy poco En el del papa y en el otro Estaba lloviendo como un montón Como ha llovido después Y se ve que se ha inundado Lo de los vestuarios O sea, que estaba a tope de ¿Ves por qué hay que correr Cuando llueve? Para buscar la zona donde no está la nube Los de estos han ido los primeros Y ellos se han ido los últimos Claro, porque les ha llegado el agua más tarde ¿Y vosotros dónde estabas? Se han ido yo en las gradas Pero te mojas igual con la chapa Ya, porque había Está la chapa pero te mojas Y nos hemos tenido que ir porque tenemos la mochila Y tenemos que salir Han anulado O sea, el Hugo sí que ha podido entrenar Porque entraba más pronto Y el papa entrena a las 7 y media No, a las 7 De 7 a 8 y cuarto O 8 y media O 8 y media Pues eso No me entero de nada El caso es que llevaban nada ¿Qué han jugado? ¿Han entrenado media hora? No Porque a las 8 ha sido cuando ha empezado a caer gorda Por lo menos donde yo trabajo Ha empezado a caer cortísimo A las 8 No, yo creo que ahí no Un poco más tarde Yo lo miro A ver, la hice Bueno, a ver No es esta hora justa Pero más o menos Más o menos Mira, así podéis ver el vídeo del diluvio universal Al 54 ha comenzado a llover Eso de llover, llover, llover No lo podéis ver Porque ese da igual Si lo habéis visto en los vídeos Han visto el campo ese Vale Mirad el diluvio O sea, es muy corto Ella es mojada aquí Ella es mojada Pero ¿qué haces con el móvil? Ponemelo boca abajo Porque me están grabando Qué desastre Mirad el juguito A ver el juguito O sea, tengo que responder las preguntas Eso es una historia que puso ayer en su Instagram Que si no la seguís, seguidla Porque se pone últimamente a poneros preguntas y cosas Y después nos acorda de la pregunta Que respondes Que sí, que las puedo responder Y se quedan ahí en el olvido No hago así Ya, ya lo sé Te vas al historial Que yo nunca me acuerdo ¿Dónde está el reloj ese? ¿Dónde está el reloj? Ah, vale En archivos Es que nunca me acuerdo Cuando pongo preguntas y se me pasa Después no me acuerdo Dónde tengo que mirarlas Está rotísima Pero bueno Bueno Ya me está empezando en hora La Gise Tengo hambre No sé si comer o bien ¿Pues acabamos de cenar? No, no acabamos de cenar Qué bueno el plato No me salieron Muchos reyes Que me llevan todas las nueve Ojo Ojo al acto Que se tiene que levantar A las siete En una semana Una semana le queda De fiesta Hay media todos los días Así que ¿Hay media allí? No, hay media en la pirámide ¿En qué pirámide? Ah, aquí Ah Bueno, para coger el autobús De menos veinte Bueno, pues se despiertan Normal Entonces No, me levanto antes Depende del día Quiero prensar el pelo Madre mía Me dan miedo Me tienes que hacer El tratamiento ese De la peluquería No, es que no me da tiempo En las mañanas No le daba vida No le daba vida Mirad la camiseta esa Que te va a quedar Mira Escucha Bueno, es que no se ve Pero está chorreando En el GEO Organics ese Vale 300 euros Realizado del pelo Pero te lo juro Que va a quedar Yo conozco una chica Que tu tamaño Tu tamaño Tu tamaño de pelo Lo hace por 80 Y la gente está súper contenta Lo que pasa Que tiene la agenda así Que te lo viene a hacer a casa Vale Ah, pues dile que venga ya Hoy mañana Te estoy diciendo Que tiene la agenda así Llámala Llámala Llámala, saca el móvil Hola Ades una dos queratina No sé De verdad Bueno, chicos Me pica la nariz A mí me pican los ojos Uh, no Vamos a pelear juntas No, porque Dame la gota Espérate ¿Dónde está la gota? Chiquilla No sé Estamos esperando Que le llamen de Joder, me pica, eh Que le llame el El oftalmólogo O bueno, un especialista Que le mandaron Para que le mirase Lo de la sequedad De los ojos Mientras, mientras La Mientras no veo Ninguna noche La otra Eh El oftalmólogo Le mandó unas gotas Le dijo Prueba estas gotas Y te haga el que así Sí, pero no sale No os voy a enseñar La marca Pero No sale, eh Me costó el bote 20 euros Te juro que no sale Es que encima Tiene el cacharro ese Y no sabemos Cómo se echa Sí ¿Me vas apretando? Así, pero Pero sale muy Es una gota Pero no me da Para darle ¿Cómo que no te da Para darle? Se me cae fuera A ver Tienes que ponerlo Y haces clic Entonces eso es la gracia Te cae de golpe Y no te das cuenta Ella lo que quiere Es que le caiga el chorretón No, que se me cae Fuera del ojo Entonces no me cae dentro Porque no atina Pues ya está Te he dicho que no atino Da igual chicos Estoy aquí Que tengo sueño Ya no sabe lo que dice Ya estamos empezando A delirar como todas las noches Se ha dejado la cena en la mesa Pero tenía sueño Y se ha venido aquí a la cama Se había apagado la luz Y digo Y sé que tenemos que despedir el vlog Por favor, no te sobras No te vas a dormir Estaba hablando con la Daniela Pues entonces no te vas a dormir Estabas hablando con la Daniela Pero estaba hablando Para poner a cargar Y no me voy a dormir En verdad no me voy a dormir Porque son las 10 Y acabo durmiéndome a las 3 O a las 4 Son las 10 de la noche Ojo al lado Y para qué la tiene Es de esa de la aplicación ¿De qué es? ¿De Instagram? Ah, de la chat ¿Qué te hace bebé? Qué rara Aquí sí me acuerdo Esta es muy rara ¿Dónde está más guapa? Pero es que en esa sale es muy rara Ya Tienen mucha frente Hay mucho... Porque ya se ha ido No me gusta A ver, ¿qué tiene otra? Quiere que está más guapa Aquí sí me acuerdo Ah, esta es la última foto Que subió En el Instagram Que no se ve Que no se ve la cara Pero es la más guapa de nadie Bueno chicos Que nos vamos Que ya lo hemos explicado Al principio del vlog Que hoy ya sabemos Que tocaba otra cosa Pero no hay tiempo O sea, no hay tiempo Demasiado que tenéis vlog Y lo hacemos Porque nos da la gana Y porque queremos Y punto pelota Y nos queremos dejar sin vídeo Y para dejaros sin vídeo Pues preferimos grabar un vlog así Claro Aunque lo estemos grabando Como siempre Claro Ayer Para vosotros Y ahora me tengo que poner yo Ayer para vosotros Claro Hoy es viernes Para ellos Para mí hoy es jueves Así que toca ahora Hoy jueves Editar Sí, te queda una semana de cole O sea, de cole Para el cole Seis días Bueno Bueno No, no me quedan seis días Me quedan seis días Y Cinco días Y 22, 23, 24 Y nueve horas Cinco días Y nueve horas Sí Sí, sí, sí No, no No, no Seis días Y nueve horas Eso sí Bueno chicos Que os ha gustado el vídeo No, no, no Seis días Y Tres horas No No Tres horas no pueden ser Pero nueve tampoco Porque no son seis ya A las ocho de la mañana A las nueve de la noche Van trece horas No, porque no tengo que ir a las siete El primer día Pues entonces ¿Qué tontería me estás diciendo? Chicos, que se está sobrecalendando la cámara Y ahí se está diciendo tontería Que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que si no estáis suscrito Que os suscribáis Que si no Youtube no os avisa Y le dais a la campanita Y activáis todas las notificaciones Y todo el rollo Y que nos vemos El viernes O sea El viernes es hoy El lunes El lunes Adiós Adiós El lunes El lunes